hola amigos como están bienvenidos a este nuevo capítulo acá estamos viajando por el sur de mi país chile que es tan maravilloso en este capítulo que está lleno de sorpresas seguimos desde calma por la ruta donde no les voy a contar qué pasa para que lo vean nos vemos yo soy tere ella ana y esta es sahara wild una motorhome de expedición 4x4 y juntas viajamos para recorrer rincones único que hermosa nos acompañas estamos en tierras pehuenches y como no para un local donde venden producto hechos con piñones y piñones del pregüen de la localidad así que vamos a probarlos para beber tenemos un café de piñones que bebimos una sabaypilla antes de que se termine todo porque yo voy a atacar un café de piñones como se hace el café de piñones se quema los piñones se tuesta los piñones después se guarda se prepara y al final de todo después estando todo limpio el piñón es cierto sacando las cácaras la camisa que tiene el piñón entonces va el proceso de de hacer el café entonces todo manual si todo manual no nada que muchas cosas pedimos dos sabaypillas más porque están muy buenas y yo lo recomendamos parar en este lugar porque está buenísimo para recargar la energía de la puta y estoy comiendo con la boca llena pero se lo recomiendo está muy bueno bueno mi nombre es Jonathan en Agüencura soy de acá del sector el sector se llama Cruzaco donde comúnmente la gente viene a visitar el volcán Batea Mabuida en la cual es un volcán extinto que hace mucho tiempo ya no nos entraba en orrupciones y acá nosotros tenemos un emprendimiento familiar donde vendemos cosas relacionadas con los piñones Anacal Jonathan nos va a acompañar al pie de el Batea Mabuida para que no nos pase nada ahí vamos nosotros a empezar esta aventura 4x4 muy 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 buena onda así que chiquillos si vienen alguna vez por favor vengan la comida exquisita estaba todo muy rico y estamos felices por este recibimiento de este se trata de estos viajes en la aventura de que conocer jefe nueva gente como ellos que están acá viven esto respiran esto y aún así tienen la bondad de querer llevarnos a descubrir nuevos lugares así que estamos felices felices con la guatita y el corazón lleno 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 de amores bueno hay que pagar 5.000 por vehículo el horario que estamos viendo de 8 pm a 8 pm mantener la limitación con la frontera que tenemos allá arriba allá arriba hay hitos donde está marcado hasta donde llega la frontera chilena así que no debería haber drama en eso ya esa es la subida y tomamos la decisión de dejar la campera abajo porque estaba de sustito y aquí vamos a subir no es tanto deben ser unos 15 minutos para arriba arriba vamos a estar en la mitad del batea se divide argentina y chile estamos prófugos de la ley por suerte nos quedamos abajo subimos caminando porque así va esta era la subida menos mal y yo que la quería subir una vez más tengo la razón ella la mujer razón estamos casi a los 1.950 metros casi 2.000 metros oh yeah y con esta vista argentina este lado nuestro chilito este otro lado como vas tu? chiquitín chiquitín roma y llegamos al mirador de cráter batea magulla todo lo que... magüida? todo lo que ven atrás bátida 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 estoy argentina chile argentina chile argentina chile y atrás tenemos chile qué lindo qué tal chile 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 pero está increíble muy lindo se pasa precioso no puedo creer que aquí una amiga argentina ha visto el programa genomade me reconoció estamos en el medio de la nada y mira cómo han visto el programa que lindo y por acá sí donde eres tú de argentina provincia de río negro donde están las mejores manzanas y peras aquí lo puedo comer manzana y pera entonces oye qué te parece que te parece esto es una belleza la verdad es un sueño esto es hermoso una vista muy linda muy linda comió bichos sí sí después de ese veneno de la rana de la rana que bárbaro no una genia eric nos va a contar acá el tema de los piñones porque a mí me interesa mucho el tema de la recolección él es de una familia que piñonean de a partir de cuéntanos a partir de cuándo piñoneamos hace varios años ya llevamos 20 años piñoneando y ahí lo intercambiamos por harina compramos los alimentos y así no nos alimentamos durante la cuarentena si cada familia le toca su sector o por lo menos nosotros nos toca allá donde se ven todo eso es araucaria y ahí nos toca a nosotros hay un puesto y acá le dicen tolto y es como un tipo de acampamento de ahí nos quedamos seis días el domingo bajamos y nos bañamos y vamos me gusta pero piñonar igual cansa porque igual hay que traer los sacos arriba y muchas veces cuesta que a veces son de 50 kilos entonces cada uno trae su saco entonces cada uno pero al final todo al final todo lo repartimos navolcura significa puma en la piedra puma en la piedra tú vives en navolcura? si en la comunidad navolcura caño mía cada nombre mapuche tiene su significado entonces cruzaco antes no se llamaba cruzaco se llamaba huesaco y que significa huesaco? agua mala ah ya había agua mala pero menos mal le cambiaron el nombre que lata vivir en agua mala ya chiquillos desde este lugar continuamos nuestro viaje fue una muy buena parada se lo recomendamos un montón que te parece a ti? uff por favor un maravilloso vengan y tienen que pasar tienen que pasar a comerse esas vaipillas con piñones porque estaban nos dieron la energía para subir la energía total y la guatita llena hasta llegar al próximo campamento tienen que visitar la ruca Domo Pehuen sí o sí infaltable estamos devolviendo por otro camino que los chiquillos nos están mostrando es un camino donde ellos conocen porque vienen a piñonear este sector y ahora vamos a tomar el agua de la vida energética cierto? la mejor agua la mejor agua natural y encima fría sí vamos 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 a llenar la botellita en este sector esta la fuente la cuento ah? a ver si se me van las arrugas con eso no hace milagro ah? te lo digo al tiro ¿que no sabes manejarlo? ajajajaja eso te pasa por no saber manejar manual no puedo creer que esta mujer no sabe manejar manual y tengo que manejar todo el camino La práctica yo sí sé, porque yo hice la prueba, pero yo creo que hace 10 años atrás, yo creo que hace 10 años, ¿cuántos años lo hiciste? 15 años, ah, harto rato ya. Se pasó este camino, vamos rodeados de Araucaria milenaria, no me canso la Araucaria, la verdad, estos paisajes son indescriptibles, son como de, como no sé, atemporal, de otro tiempo, de otro mundo. Aquí estamos llegando ahí, donde nosotros puesteamos, puesteamos significa donde tú tenías tu puesto, donde acamparás, sí, por todo alrededor recorremos para piñonear y recoger los piñones. Está creciendo la Araucaria, ya yo creo que tiene unos 5 años ya, ¿5 años? Es que se demora mucho en crecer, ¿5 años? El proceso de que salga un piñón se demora 18 meses, porque en los meses de diciembre, enero, el, ¿cómo se llama?, el pino macho bota el polen para que la hembra lo absorba y se empiezan a crear estas piñas de piñones. Entonces, en ese proceso son como 18 meses y se va generando como ese, ese ciclo. Sí, sí, tú puedes plantar una de esta Araucaria y si es hembra, pero va a salir piñones, pero va a ser vano, porque no tiene un hombre al lado, siempre tiene que haber un macho y una hembra. Aquí nosotros donde hacemos todo el campamento, porque así, y aquí nos quedamos durante la semana para poder recolectar los frutos del piñón, ¿ya? Y usted puede ver, por ejemplo, esta Araucaria es la que da el fruto, la que tienen las cabezas, las piñas de piñón. Por ejemplo, allá, la que se ve allá, ¿tienen como una cabecilla? Sí. Y a esa es la que da el fruto del piñón. Aproximadamente, en una Araucaria, ahora está dando 20 kilos, 25 kilos, una Araucaria. Hace tiempo atrás, cuando todavía no había mucha gente muy poblada de este lugar, ahí sí daba mucho, hasta un saco salía, como 50 kilos, el doble. ¿Y al año cuántos kilos está con ustedes? Nosotros como entre 800 a 1000 kilos, aproximadamente. ¡Guau! Eso lo hacemos para vender y para producir también los productos, para procesar el producto de la harina, para que después podamos vender los productos que vendemos en nuestro local. ¡Excelente! Estamos por aquí, nos quedamos desde como el 20 de febrero hasta fin de abril, nos quedamos por acá. Nos llevamos nosotros acá, nos instalamos, acá lo hacemos como una ruca, pura madera, sí. Un lado acá dejamos, por ejemplo, donde nos vamos a dormir, por acá dejamos donde nos vamos a comer y al lado dejamos también una parte donde vamos a ir apilando los piñones. Nosotros nos caracterizamos porque acá en el sector vivimos bajo esta araucaria, nacimos y nos hemos criado acá bajo todo este sistema de naturaleza que ustedes ven, ya bajo la araucaria específicamente. Por eso nos denominan Mapuche y Pehuenche, ya, y los que vienen allá, los Lafquenche, los que están al lado del lago, los Huilliche, los que están más al sur, ya, y los Puelche, que son los que están más al norte, por la parte argentina y Masi, pero por acá Mapuche y Pehuenche. Marimari, que son los que vienen a este lugar, entonces, les dejo a todos los invitados, Pehuenche, muchas gracias, chau tu madre. Pehuenche, Peñi y Pula Mien. ¿Qué dijiste? Adiós, hermano y hermana, también se define como mujer y hombre. Qué lindo. La Mien es mujer o también hermana, se le dice. Y Peñi es hombre y también hermano. Chiquillos, desde aquí nos despedimos de estos nuevos amigos, qué buena manera a partir el año, el 1 de enero 2021, estamos maravillados. Muchas gracias, chiquillos, nosotros acá continuamos nuestra ruta. Gracias por toda la enseñanza el día de hoy. Bye, y nosotros seguimos. Peucallar. ¿Cómo es? Peucallar. Peucallar. Chao, adiós. Eso, Peucallar. Adiós. Que lleguen bien a su lugar, de regreso a su casa. Muchas gracias, qué lindo. Qué suerte vernos encontrar con esta familia que nos quiso traer a su tierra ancestral. Y eso ha sido súper emocionante porque no nos esperamos esto. Estamos súper felices y fue un regalo de partir del año. Recordemos que hoy día es primero de enero. Ya ha salido todo increíble. Da lo mismo a la hora que llegamos a Lonquimay. De seguro vamos a llegar sin luz. Pero después de esta experiencia, una maravilla. Son las 9 y media de la noche. Estamos recién pasando por Lonquimay y nos falta todo el camino hacia Corralco, que es donde queremos buscar un lugar para pasar la noche. Estoy súper cansada y nos falta encontrar el lugar. Casi creo que es más de las 10. Ahí está nuestro primer acercamiento a Lonquimay. Por lo menos algo cerca de ahí queremos llegar hoy día. ¿Qué te parece tú que no conocías este sector? ¿Qué palabras? Nosotros usamos una aplicación que se llama iOverlander, iOverlander, donde toda la gente que viaja por tierra, no toda la gente, los que tienen la aplicación, ponen como lugares donde tú te puedes quedar o gratis o acampando o pagando un par de lucas, que nos ha funcionado muy, muy bien porque, por ejemplo, ahora que no sabíamos dónde dormir, no sabemos qué lugar puede ser inseguro, qué lugar es seguro para quedarnos, usamos esa aplicación y así elegimos un lugar donde podemos pasar la noche fácilmente y gratis. Ya llegamos a un lugar que encontramos a través de iOverlander y aquí estamos para pasar la noche y mañana partir temprano con nuestro recorrido por el sector. Estoy descansando, ya me pegué una guchita, mientras Lanita, que le tengo a cocinar, está ahí deleitándonos con una comida gourmet. ¿Quién está feliz de llegar? ¡Ay! ¿Quién está feliz de llegar? Ya sigo ahora a comer y no acostamos, nos vemos mañana. Bien amigos, espero que hayan disfrutado de esta aventura, les cuento que tenemos nombre oficial de este proyecto, nos llamamos Ruteranas, Mujeres en la Ruta, ¿por qué el nombre? Porque es un juego de palabras de Ruta, Tere y Ana, somos Ruteranas. ¿Qué tal? ¿Les gusta el nombre? También queremos estrenar nuestro Instagram, es arroba Ruteranas, para que nos busquen. Ahí vamos a estar subiendo todo lo que es detrás de cámaras, estos paisajes maravillosos que estamos yendo. También me pueden seguir en mi Instagram personal, Tere Abumor. Como siempre quiero agradecerle de todo el gran cariño que hemos recibido de parte de ustedes. Le mandamos un beso gigante, un abrazo más grande. Los queremos mucho y nos vemos en la próxima aventura donde seguimos recorriendo. ¡Gracias!